El mexicano Paralac y por el centro de la cancha bajan la yegua Candice Akemi y también el caballo Mi Pueblo e igualmente Brava Dancer a los primeros puestos mientras que el caballo Don Fabián anda en tanto comprometido entre los que ocupan posiciones secundarias Paralac, el mexicano está adelante en el clásico Mi Pueblo de Puerto Rico corre segundo en el tercer puesto anda Candice Akemi de la República Dominicana viene al cuarto puesto Espaviento de Panamá quinto Don Fabián de Venezuela, sexto Principito de Venezuela luego corre el Power de Venezuela, más atrás Brava Dancer de la República Dominicana después lo está haciendo la yegua Magnyar muy lejos y el caballo Andy que no quiere avanzar por la parte exterior de la pista domina Paralac, ya Don Fabián desplaza por fuera y se va al segundo lugar Mi Pueblo quedó tercero, Espaviento cuarto, Principito quinto en el sexto lugar anda Candice Akemi, luego el Power después corre Brava Dancer con la yegua Magnyar y sigue último el ejemplar Andy virtualmente eliminado 47-2 los 800, se viene Don Fabián contra el mexicano Paralac el mexicano pelea con Don Fabián en el tercero corre Espaviento ataca para el cuarto puesto el ejemplar Principito y allá viene Magnyar descontando ventaja cuando está girando la última curva Don Fabián por fuera, se viene a la delantera Espaviento le cae encima y Magnyar comienza a volar prácticamente por el centro de la pista la lleva Magnyar, Don Fabián está dominando el clásico vuelve Paralac y también Espaviento y Bagnyar domina Don Fabián el clásico, Bagnyar volando prácticamente en los pilares Don Fabián domina, Bagnyar y Espaviento Espaviento por dentro, se defiende Don Fabián y lo juega, Don Fabián es una gran carrera segundo está abierto, tercero Magnyar cuarto